Música Nos escriben ustedes a través de nuestra plataforma Youtube Es verdad Carlos, están muriendo los niños en Venezuela Que tristeza, eso se considera un crimen de lesa humanidad Tiene razón Después el fraude electoral que preparan Hospitales sin insumos y mientras tanto el régimen envía ayuda humanitaria a Haití Ok, yo entiendo que se debe ayudar Pero Venezuela no está en condiciones, absolutamente de acuerdo Primero vamos a poner la casa en orden Nuestros hermanos haitianos por supuesto que requieren de ayuda Pero hay países que están en condiciones de poder extender una ayuda a Haití Venezuela no está en condiciones Venezuela está para que la ayuden a ella Ah, pero la ayuda humanitaria no la dejan pasar Porque a Maduro no le da la gana Vamos a continuar amigos nuestro recorrido por el país Antes de irnos a la pausa nos habíamos quedado con la participación de Derli, Fabiola y Madeline Nos vamos entonces a Barquisimeto con Ramón Vélez Quien nos tiene la información desde el Estado de Lara Adelante Ramón Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día para usted y a quienes a esta hora le sintonizan a través de la señal de EBTV Yo comienzo este reporte informativo con lo que va a ser noticia el día de hoy Acá en el Estado de Lara Y es que se espera el pronunciamiento por parte de autoridades de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José Sucre Esto con relación a la situación que tiene esta casa de estudios Debido pues al tema de la pandemia Los hurtos que han ido en aumento Y las malas condiciones en que actualmente está Y que por los momentos ninguna autoridad del Ministerio de Educación en el país Se ha hecho presente para prestarles el apoyo Es parte pues de la información que nosotros llevaremos a ustedes a través de las pantallas de EBTV Durante el día de hoy, Carlos Gracias Ramón Y estaremos bien pendientes en el desarrollo de nuestras emisiones Para tener la información ampliada y desarrollada Nos vamos ahora al oriente venezolano con Jesús Albino Hacemos contacto con él de inmediato Buenos días Jesús Gracias Carlos, buenos días El contacto lo establecemos desde el Estado en Zóategui Para informarles que trabajadores de Corpoelect Se han pronunciado respecto a lo que es el sistema de distribución eléctrico Ellos señalan que de continuar la intensidad de las lluvias Que se han venido registrando durante las últimas semanas En esta región del país se podrían generar apagones de más duración Recordemos que actualmente existen fallas de entre 8 y 12 horas de duración Luego de registrarse las lluvias Pero el colapso del sistema de distribución eléctrico Pues haría que estas situaciones se incrementaran y fuesen de mayor intensidad Dicen que podrían tardar de 24 a 72 horas Para resolver los problemas en las comunidades Donde falla el servicio eléctrico Producto de que no tienen insumos ¿Qué pasó? Un corte allí en el reporte de Jesús Albino Ya vamos a ver qué es lo que ocurre con la señal Entre tanto vamos a irnos al centro del país Con Ruth Lara Castillo Ella está en el Estado Carabobo Y desde Valencia nos informan Buen día Ruth Gracias, buen día desde esta región del centro de Venezuela Les informamos que recientemente se pronunciaron representantes Del Sindicato Único del Transporte en Carabobo Hay preocupación en el sector transporte Por la escasez de combustible que se registra en esta entidad Específicamente por la escasez de gasolina Ellos aseguran que de 2.800 unidades de transporte público Que contabilizan en esta región Solamente estarían funcionando cerca de 10% de las unidades Y en críticas condiciones Aseguraron que solamente les despachan combustible Cada 12 días En el mejor de los casos cada 8 días Por lo que solamente están trabajando entre 2 y 4 días al mes Ellos aseguran que esto es insuficiente Para tener ingresos que les permitan No solamente responder a necesidades básicas Sino también al mantenimiento de las unidades de transporte Les preocupan los elevados precios de los insumos Los repuestos Indicaban que un cambio de aceite está por el orden de los 70 u 80 dólares En el caso de los neumáticos Tendrían que pagar entre 150 y 200 dólares Por esta razón Están pidiendo políticas que les permitan trabajar Esto no solamente estaría afectando a los transportistas Sino que también está afectando la movilización En esta región del centro de Venezuela Ellos aseguran que están tan desesperados, Carlos Que plantean que se les permita surtir combustible En las estaciones de servicio dolarizadas Siempre y cuando también se les permita cobrar un pasaje Pues que al menos alcance el dólar Con esta información devolvemos el contacto contigo en Miami Y es comprensible, Ruth Pero si ellos echan gasolina Echan combustible En una estación de servicio dolarizada Les permiten aumentar el pasaje ¿Quién le aumenta el salario a los usuarios Para que puedan pagar lo que va a costar el pasaje de ahora en adelante? Es que de eso se trata Que acabaron con la economía Venezuela es un país que tiene una dolarización de facto Con inflación en dólares Eso es un caso para que todos los economistas Los más brillantes se reúnan a ver Esto como un caso especial Llevarlo a las escuelas de economía de las grandes universidades Un país cuya moneda no existe Que ha tenido una dolarización de facto Y que además Tiene inflación en dólares Y voy más allá Usted va a comprar en Venezuela algo Y no hay nada que le cueste Un dólar 25, un dólar 50 O le cuesta uno O le cuesta dos Porque nadie le da cambio Muchísimas gracias muchachos A todo el equipo de EBTV Que cada día Trabaja para ustedes Para que tengan la información Estas y otras informaciones Que ellos han presentado Ustedes las verán ampliadas En las diferentes emisiones De noticias EBTV Vamos a una nueva pausa Y al regreso mucho más Aquí en su primer café informativo En la televisión La mañana de EBTV Ya venimos ¡Gracias!